Hola, buen día, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Aquí estamos, trabajando. Muchas personas son despedidas de puestos de trabajo, de lugares donde han trabajado muchos, muchos años. Y siempre uno se queda como enojado con los dueños, con los jefes, con los gerentes. Entonces, y siempre me preguntan, Ale, ¿qué les puedo hacer? Porque estos me echaron, porque se les dio la gana a ellos nomás, metieron a otras personas, metieron a gente con menos experiencia, me hicieron explicarle todo antes de dejar mi lugar o dejar todas las cosas ordenadas antes de que me despidieran. Y es como que uno queda con un resentimiento o con un enojo y las personas me preguntan mucho por ese tema, ¿qué podemos hacer para que esas personas o no la pasen bien o se peleen o tengan problemas entre socios, entre dueños, entre los que están ahí, digamos, más arriba de los empleados comunes y normales como toda la gente? Hoy día les traigo un ritual que es muy sencillo, pero como siempre les digo, las cosas hay que hacerlas. Vamos a necesitar un papelito en blanco, una lapicerita o una fibra de color negra, necesitamos una vela negra y un poco de tierra, de esta tierra negrita, tierra preparada. El que tenga tierra de panteón puede usarla también y vamos a hacer el ritual, si me acompañan. Bueno, vamos a usar un vasito de estos transparentes para hacer el ritual y les dije, ah no les dije, y palitos de brochette. Bien, aquí hay varios, así que tengo para hacer varios rituales hoy día. Vamos a usar un palito de brochette, vamos a poner en el papel el nombre o los nombres de los dueños de la empresa o el gerente o de la persona que te despidió, ¿bien? Bueno, vamos a doblar el papelito, acá ya está escrito dos nombres, ¿bien? Vamos a recortarlo porque como que sobra, ¿bien? Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a ensartar el palo de brochette así varias veces, ¿bien? Varias veces en el papel que hemos escrito, ¿bien? Así bien arrugadito, no importa. Ustedes tengan paciencia, saben que estas cosas siempre necesitan tener paciencia. Bueno, vamos a cortar uno ahí y el otro también lo vamos como si hiciéramos una cruz acá con los palos de brochette, ¿bien? Así. Y aquí otro más, ¿bien? Ahí está. Muchos despiden a personas que hace años que están trabajando para darle el puesto a, ¿qué sé yo? A un pariente, a un amigo, a un político y la gente se queda muy enojada. Así que bueno, aquí este palito acá lo vamos a partir porque yo necesito que este palo así entre aquí adentro. A ver, va a tener que ser un poco más cortito. Así, ¿bien? Que quede, que quede una crucecita, una cruz hecha con los dos palos, ¿ah? Vamos a ponerlo aquí adentro, así. Bien. Ahí quedó paradito, miren, así. Le vamos a echar tierra. Le vamos a echar tierra a esto. Tierra a tierra. Esta tierra es tierra negra, tierra preparada, pero yo sé que hay mucha gente que me va a preguntar, Ale, tengo tierra de panteón, ¿puedo usarla? Pueden usarla también. Porque aquí, cuando uno se tiene que vengar, tiene que usar todo lo que, lo que necesite ocupar. Bien. Y lo entierran bien enterradito ahí los nombres o el nombre, ¿bien? Y le echan bastante tierra. A ver, yo traje una cuchara acá. Pues sabía que la tierra esta, en el fondo, estaba como bastante apretadita. Siempre tengo estos tarritos con los tarros de las conservas. Quedan vacíos, los lavamos y seguimos usando acá. Acá no tiramos nada. ¿Bien? Bueno. Ahí está, mira. Así, ¿ven? Bueno. Ahora, en la vela negra, vamos a escribir el nombre de esa o de esas personas desde la, desde la mecha hacia abajo. ¿Bien? Con una fibra, con una lapicera, con lo que ustedes quieran, no hay problema. ¿Bien? Yo, este es para un cliente, así que se lo estoy haciendo acá. Si es, si son dos o tres nombres, ponen dos o tres nombres. ¿Bien? Y ahí ya tienen un, un trabajo o un ritual, digámosle, pongámosle de venganza. Ustedes van a enterrar esta velita negra acá, ¿bien? Así. Bien, bien paradita. Y simplemente la van a prender. ¿Bien? La van a prender. Y cuando esta se termine, tapan todo con tierra y lo dejan ahí un buen tiempo. Los papeles tienen que permanecer bajo tierra, así es que si quieren le completan un poco más de tierra. Cuando la vela se haya apagado, tapan todo con un poco más de tierra, ¿saben? Y eso lo van a dejar todo el tiempo que sea necesario. No es, no pasa nada, esto no se echa a perder ni nada, pero ustedes van a ver, van a ver resultados en pocos días. Porque este ritual, así como lo ven, es sumamente potente, sumamente fuerte. Así que háganlo, no dejen de hacerlo, porque estas cosas hay que practicarlas. Siempre les digo, practiquen, practiquen, practiquen y ya van a ver cómo los rituales empiezan a salirles. Siempre hay mucha gente que me dice, Alejandra, a mí no me sale nada, a mí no me sale nada. Bueno, hay gente que no tiene mano para los rituales, como hay gente que no tiene mano para las plantas, ¿ven? Este, entonces no se pongan mal si no les salen. Este, es algo, digamos, dentro de lo normal, ¿ah? Así es que, bueno, lo único que tienen que hacer es no darse por vencidos. Tienen que seguir y seguir y seguir, ¿bien? Tienen que seguir y seguir y seguir. Y siempre decía mi abuela, el que la sigue, la consigue. Bien, así es que eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Bueno, el que la sigue, la consigue. Y bueno, vamos después, después voy a subirles otro ritualito de estos, ¿ah? Porque hay mucha gente que han tenido esa misma situación, que han sido despedidos sin causa justificada y los han echado a la noche a la mañana después de 20 años trabajar en un lugar y se han quedado sin trabajo. Entonces, esto es para devolver un poquito el karma y para mandarles de vuelta también un poco de tanto dolor que causan porque los que están más arriba no saben el dolor que le causan a las personas que están criando hijos, que están manteniendo una casa, que están con algún familiar enfermo y viven de un solo sueldo, ¿sí? Entonces, bueno, ahí va, ahí va este ritual. Háganlo dos minutos. La vela se termina y ya está. Pueden repetir la vela, ¿saben? La pueden seguir poniendo, reemplazando la vela siete días, nueve días y cuando hayan terminado de prender velas, bueno, tafan todo y lo dejan ahí a oscurita, ¿sí? Que estos nombrecitos, algo, algo van a pasar de algo, se van a enterar ustedes y después me cuentan, ¿sí? Bueno, mis amores, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video como corresponde, por supuesto. Un besito gigante para todos y un abrazo bien apretadito para todos, para todos, ¿sí? Nos vemos en el próximo video, mis amores. Gracias, gracias, gracias. Chao, chao.